... Estamos organizando todo en Balcarce para cosechar y mostrar una vez más la tecnología de hace 90 años y la tecnología que tenemos hoy en día. Cuando Germán Klaas nos visitó acá en Sunchal en el año 98, él tenía conocimiento que era la primera máquina automotriz del mundo y en honor a esa gente que hizo ese esfuerzo, Alfredo Rotaña, su inventiva, su ingenio para lograr que con 36 caballos de fuerza, 36 HP, podía trasladarse y cosechar. Imaginemos hoy que una máquina de última generación, estamos hablando de 600 CB o 600 HP. Entonces, la tecnología en ese momento era un adelantado para el mundo, por eso quedó registrada y es fiel que es la primera automotriz del mundo. Bueno, para los que somos los conductores o maquinistas, es mucho más fácil hoy. O sea, la comodidad que tenemos gracias a la tecnología que se ha ido desarrollando a través del tiempo, hoy desde arriba la máquina prácticamente vamos sentados monitoreando las funciones, pero ya hay una computadora a bordo en el cual está manejando la máquina. Además tienen aire acondicionado. Sí, sí, aire, asiento con suspensión neumática, o sea, todos los adelantos tecnológicos que tiene cualquier vehículo, hoy lo tiene también una máquina agrícola, cosechadora o tractores. Estamos con la misma tecnología que cualquier auto de alta gama. ¿Cuánto tiempo va a demandar que llegue esta máquina de rotaña a Balcarce en la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué día está previsto que ustedes puedan realizar esta demostración? Vamos a salir mañana, que es domingo, arribando a Balcarce el día lunes, si Dios quiere, si no nos interrumpe el tiempo, como es un transporte especial, con lluvia no podemos circular, pero estamos previstos estar arribando el lunes, probando martes y miércoles, siempre afinando, sacando todos los detalles que podamos, si algo surge, ¿no? Y la demostración es el día jueves, de 10 de la mañana a 13 horas, en el kilómetro 88-500 de la Ruta Nacional 226. La Ruta Nacional 226 es la que nace en Mar de Plata, pasando por Balcarce, Tandil, Azul o La Barría, es esa ruta, bien al sur o sudeste de la provincia de Buenos Aires. Mirá, este es un desafío porque imaginate que antes de una hectárea era aproximadamente 1.500 kilos, hoy estamos hablando, una hectárea hay trigo hasta de 10.000 kilos, o sea, en la zona donde vamos y el trigo que nos dejaron está alrededor de los 7.000 kilos, así que haciendo una hectárea ya vamos a hacer más de 100 bolsas. Bueno, esperemos no cansar al cocedor ni al enganchador, bueno, a mí me toca la parte de ser maquinista, pero bueno, es un desafío y somos un montón de gente haciendo un esfuerzo, dejando un montón de cosas para reivindicar ese ingenio de Rutaña que hace 90 años puso en marcha esta máquina. ¡Gracias!